¡No recuerdo nada! Pero que quede claro que jamás te juraré obediencia. Lo demás sí, obediencia no. El doctor Víctor Frankenstein. ¡Nunca podré volver a mi época! ¿Por qué vais desnuda? Pero si solo es un top. Puedo volver a mi época. ¡No recuerdo algo! ¡No recuerdo! ¡No recuerdo algo de la invitación! ¡No recuerdo algo!